Sobre las 3 de la mañana se alertaba de un incendio en una planta de transferencia de residuos en el polígono industrial El Peral. Hasta la zona se desplazaron rápidamente una dotación de bomberos procedentes del mismo Arcos de la Frontera, así como de Urique y Jerez. Efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil también han intervenido en un suceso que afectaba también a otra nave colindante, produciendo daños materiales de importante consideración. Desde el equipo de gobierno han destacado la agilidad y el trabajo realizado para controlar el incendio. Una vez controlado, los bomberos dejaron que se quemaran el resto de residuos para posteriormente esparcirlos de manera controlada. Las distintas administraciones con competencias en este tipo de incendios ya se han movilizado. Me refiero a que hemos hablado ya primera hora con la Delegación de Medio Ambiente, porque evidentemente con toda el agua que se ha arrojado allí, con toda la cantidad de residuos que se han deslizado con este agua y que van hacia el arroyo del Salao, pues que desde la Delegación de Medio Ambiente pongan los medios oportunos para impedir que estos residuos que se han deslizado con el agua, pues no tengan que llegar forzosamente al arroyo del Salao. Creo que se ha conseguido atajar este problema de manera rápida. Para las labores de extinción también se ha necesitado la ayuda auxiliar de otras empresas de arcos de la frontera para minimizar los daños los cuales toca ahora cuantificar. Isidoro Gambín ha mostrado su apoyo a todos los afectados y ya se ha puesto a su disposición, destacando que se trata de empresarios que generan actividad económica y empleo en arcos de la frontera.